Saludos Claro que si, saludos a Alicia Parla Claro que si, como no También a compadre Reyes Echale Francis Por mi, por mi Saludos para mi buen amigo Oscar Olivas Para mi buen amigo Castilla Para Israel Guzmán Para la gente de la aviación norteña Hay para también para Tania Tania Azores, saludarles, saludarles Hay para nuestro buen amigo también Kathy Simpson, compadre el grito Claro que si, como no, Francis Claro que si, dedicamos especialmente a este tema Para nuestro amigo Charly Diaz Para su esposa Ana Que le gusta mucho este tema Pues queremos ver en la pista El siguiente tema de las famosas A TV Cook, de la tierra, la tierra de Chicago De los temas más eleváticos Queremos que todo el mundo esta tarde Va a ir bien sabioso Arriba de atrevidos Esto es lo que se llama Toco Juan Coletino, para la parte ¡Vamos! 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 TEM rester! TEM AIDE... ¡PEENDO... ¡.'" ¡CR TEM AÍ TEM AÍ TEM AÍ TEM AÍ TEM AÍ Y así se va ¡Ahhh, perdidas! ¡Que se va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un favorito, un limón! ¡En la procesión así! ¡Eso es un favorito! ¡Ah, no te voy a la única y solo! ¡Gracias! 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 que todos nos pasan con atribuidos, vencido. ¡Eso! Cuando llega la cantina, todos nos miran, todos nos pasan. Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Cuando llega aquí en el bosque, todos nos miran, todos nos pasan. Se llama Roberto Ruiz, el preferido de las muchachas. Y ese es el troco que me gusta a mí, y ese es el troco que yo traigo aquí. Por eso te preocupes, todos nos van a robar el torre. Y ese es el troco que me gusta a mí, y ese es el troco que yo traigo aquí. Por eso te preocupes, todos nos van a robar el torre. Y por ahí te compro, hoy, en el que todo lo pita. Y por eso te preocupes, todos nos van a robar. ¡Tosses, todos los que nos dan procenten! Si quieres una cerveza, un trago de mí. Por eso no te preocupes, tomamos más a la aba de tu vez. Si quieres una cerveza, un trago de mí. Por eso no te preocupes, tomamos más a la aba de tu vez. Y ese trago que me gusta a mí. Y ese trago que yo tengo aquí. Por eso me preocupes, tomamos más a la aba de tu vez. Es el juego que me gusta a mí Y es el juego que yo traigo a mí Por eso no me preocupes Pero no nos van a ir a ver Como cuatro guitarras no van a saber ¿Quién es para la música? Hola, amigos, compañeros Hoy no lo acabó La siguiente semana, compañeros Nos vamos para el programa En el estado de Virginia, Norte, Rolina Carolina del Sur, compañeros Por pronto, saludamos a la gente Que se volvió a ir a la gente Para la ciudad de Chihuahua, compañeros Darme cinco, compañeros Y saludos para ir a Copa Irra Que se acaba de casar también, compañeros Lo malo es que su novia no sabía Vamos a ir a ver más temas Porque queremos ver Que se vivieron en esta noche Con el premio de Chihuahua, compañeros Vamos a ver que todos nos rodean Si no nos preocupes Pero este bonito, poco río No aguanto sea con ustedes Así que hasta la tarde Y su mamá, amigo, para salud ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!